muy buenas noches amigas y suscriptoras del canal hoy traemos uno de los bombazos del día porque el bombazo grande pues sin dudas el encuentro no que tuvieron rocío carrasco con olgo moreno que recordemos fue hace algunos días antonio david no anda de parranda mientras olga anda en juicio cuando ocurrió esto la semana pasada antonio david estaba en málaga con los niños y en constante en constante comunicación telefónica con olga por ende estaban unidos aunque yo estaba con agustín etienne su pareja y también estaba con el abogado de la familia iván pero muchos ya andan diciendo que la foto que subió hoy antonio david que anda de fiesta por supuesto con su novia marta riesco no es congruente con que olga vaya a ir a un juicio hoy a la mañana no el juicio no ocurrió hoy a la mañana ocurrió hace algunos días y antonio me tenía que estar donde tenía que estar en ese momento al lado de holga pero ahora vienen un par de cositas no porque antonio le responde a fidel al beck de alguna manera no con una indirecta muy directa porque recordemos que el verdadero 0 no el verdadero la verdaderamente maestra si es que se le puede llamar así este hombre que para mí no es muy listo igualmente es fidelito es san fidel quien a mí no me cabe la más mea duda que está detrás de la demanda que le puso rocio carrasco a holga en su momento y de todas las demandas que pone rocio carrasco de los documentales etcétera etcétera no como nos dice aquí la otra tuve nuevamente el malagueño es atacado por los seguidores de rocio carrasco en twitter porque esto hay que decirlo el hashtag a de maltratador hoy ya que salieron todas estas noticias referente a holga moreno y rocio carrasco no tiene monio y no voy a decir la palabra no por supuesto vuelven a tomar fuerza porque porque las cuatro gatas locas de twitter marea fucsia están dele que te dele que te dele que te dele tuiteando noticias viejas en contra antonio david imágenes retocadas hablando mal de holga etcétera 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 no porque esta gente son odiadores seriales que no saben otra cosa más que atacar al que tienen enfrente acá una usuaria oliva ferre pone el siguiente comentario y presten muchísima atención cuando trabajará de una vez es más pago bueno comprarle delantales haciendo miembros y así seguirá viviendo de vosotros los listos viven de los tontos no esto por todos los emprendimientos que está llevando a cabo antonio david flores como son su canal de youtube sus utensilios de cocina ya que tiene una sección muy exitosa de cocina los miembros del canal que el que se quiera ser un miembro del canal es absolutamente nadie te obliga a ser miembro del canal y a una usuaria le responde lo dices por fidel que vive de rocío carrasco porque acá acá hay que entenderlo que el que se levanta todos los días a la mañana trabaja y hace una vida trabajadora es antonio david a fidel la verdad que no lo vemos hacer absolutamente nada vive en el complejo en el mega complejo que vive con rosito y se están trincando la herencia de la pobre rocío jurado y también la parte que le corresponde rocío flores y nunca se lo ve trabajar a este hombre que supuestamente es abogado pero nunca vimos el título cuestión este comentario lo dices porque fidel vive de rocío carrasco antonio david flores le da like no entonces si le da like es porque comparte que antonio david que fidel albeac vive de rocío carrasco no a diferencia de lo que dicen muchos que antonio vive no sé de qué creen que vive antonio david antonio vive en su canal de youtube de negocios inmobiliarios porque repito hay directos muy largos como de tres horas que yo entiendo que la gente se dormirá porque tres horas de un vídeo es demasiado o de un directo que hay a las dos horas y media con antonio y prende las luces y empieza a hablar un poco más de su persona en directos de tres horas a 2 horas 15 ha llevado a hablar de rocío ha llevado a hablar de marta ha llevado a hablar de olga de su de sus trabajos hay un directo con ave nocturna que le cuenta de nocturna que siempre está con el teléfonito porque siempre está en algún negocio inmobiliario o comprando cosas se anteriormente tiene pasta puede ver muy bien y no es ni mantenido ni nada de nadie si lo del canal de youtube es simplemente porque ante no me perdió algo que no se consigue con pasta o por lo menos no se consigue fácilmente con pasta que es un altavoz el altavoz de que el altavoz que tenía en la televisión ahora tiene otro altavoz completamente diferente y me atrevo a decir que igual de potente que el que tenía en la televisión porque por lo menos acá puedo hablar como él quiere decir lo que se le antoje que es su poderoso canal de youtube que salvo excepciones como algunos compañeros y compañeras que la rompen haciendo el trabajo que hacen y son excepcionales ante una vida es una de las personas que más suscriptores tiene aquí en youtube desde el corazón quiero decirlo y creo que de figuras así de la tele con relevancia y con y que salieron de la tele anteriormente es el que más tiene de los famosos entonces me parece que muchos deberían dejar de usar este mantra de que antonio david es un maltrata de un maltratador se lo siento los días tristemente pero que es un mantenido porque primero yo creo que gana más que marta riesco creo que cuando estaba con con olga ganaba más que olga ahora bueno la cosa es muy diferente pero tengo ahí no necesita no necesita pedirle dinero a absolutamente nadie y si activa alguna función de su canal o la gente le dona que la gente siempre le dona 20 euros 100 euros en el canal de youtube es completamente válido y lícito sin mucho más que negar nos vemos en la siguiente noticia para palo para fidelito al vea que nunca está de más porque recordamos que la mente maestra detrás de todo esto es el muchísimas gracias y